Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión, ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Fulgencio del Hierro desde la costa gaditana. Muy buenas tardes, Fulgencio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, querido Marce, a todos nuestros televidentes, compañeros, compatriotas, un saludo muy afectuoso. Bueno, pues como hacía tiempo, debido a algo tan ineludible como vacaciones y estas cosas, que no hacíamos un programa de escenario internacional y bueno, pues parece que hay Fulgencio, pues un montón de cosas de las que ocuparse, entre otras, el espaldarazo de Donald Trump, que le ha podido costar la vida, pero que finalmente parece ser que va a ser un espaldarazo a este candidato. Y también, bueno, pues la Unión Europea, Víctor Orbán, le daremos un repasito a la influencia china en Hispanoamérica, creo que esto es así, y bueno, pues ver también cómo está la situación en Oriente Medio, en fin, un repaso a escala global, que es una palabra muy moderna. Así que nada más, Fulgencio, pues por donde quieras empezamos. ¿Crees que el atentado contra Trump, que ahí algunos de sus seguidores califican como que es un enviado de Dios, porque no... eso lo he leído hoy por ahí en algún periódico. Entonces, esto va a suponer para Donald Trump casi que un peldaño más en la llegada a la Casa Blanca y qué implicaciones y consecuencias tendríamos si esto sucede. Bueno, parece que hay un consenso generalizado en el mundo con respecto a las implicaciones positivas de cara a una elección de Donald Trump, de nuevo, para la Casa Blanca y que se ve reforzado por este atentado que ha tenido lugar, ¿no? Y por consiguiente, yo creo que a reserva del día de las elecciones, ¿no? Pero, de momento, pues tiene un apoyo en bloque del Partido Republicano y además le ayuda, sin duda, pues la prensa cada vez más negativa que tiene Biden, ¿no? Que se ve cuestionado con sus capacidades cognitivas, etcétera, etcétera. Se ve cuestionado además con evidencias claras en las últimas veces que lo hemos visto en situaciones que requieren pues cierta ligereza mental, ¿no? Cierta capacidad de concentración. Entonces, no somos, o yo no me siento capacitado para decir que Joe Biden no está a la altura cognitivamente, pero sí que parece que hay ciertas pruebas, ciertas evidencias que señalan, que sugieren eso. Desde luego, desde que Joe Biden es presidente de los Estados Unidos, coincidente, pero también un poco la línea exterior, ¿no?, de los Estados Unidos, ¿no? Y eso es en contraste con el periodo de Donald Trump en la Casa Blanca, pues el mundo se ha revolucionado bastante, ¿vale? Entonces, tenemos una situación mundial con respecto a la seguridad bastante empeorada. Pero no solamente empeorada en algunos aspectos, en algunos puntos, en algunos pocos del mundo, sino que hay una interconexión entre ellos. De manera que, pues el conflicto en Ucrania, que bueno, un poco viene derivado de la invasión de Rusia, pero con sus explicaciones correspondientes, no digamos justificaciones, pero sus explicaciones correspondientes, y muchas de ellas relacionadas con la OTAN, o con un giro fundamental, ¿no?, de Kiev, bueno, pues eso hace que Rusia esté en una situación distinta, ¿no?, muy distinta. También, pues tenemos, como se ha incrementado, se ha empeorado la situación en el Oriente Medio, que es el origen de los problemas en toda la región, incluido la crisis del Mar Rojo, y además con la accesoria del surgimiento de la piratería en el cuerno de África, con lo cual tenemos, y bueno, pues parece que Estados Unidos cada vez es más beligerante, y también la Unión Europea con China, con esa libertad de comercio que nos gusta, pero cuando vendemos nosotros, o no hemos tenido en cuenta que las condiciones laborales, pues van a ser siempre distintas, dependiendo de muchos factores en lugares distintos del mundo, ¿no? China no es, yo no diría que es el tercer mundo, sino que aplica una filosofía diferente, y no la va a cambiar. Entonces, eso es un poco el panorama. ¿Qué sucedería, evidentemente, si Donald Trump accede a la Casa Blanca de nuevo? Pues podemos aventurar un cambio radical, un repliegue de los Estados Unidos en el entorno de la OTAN, en el entorno de Ucrania, que puede ser que tiene relación. No estoy tan seguro en el entorno de Israel, porque el lobby judío de los Estados Unidos siempre es muy potente, con Donald Trump o con cualquier otro presidente. Con Irán no va a cambiar mucho, porque con Irán, al final, la posición de Irán, las acciones de Irán, pues la verdad es que no le han llevado a beneficiarse de que Donald Trump se viera desalojado de la Casa Blanca, que era un poco la bestia negra de Irán, con su salida del acuerdo nuclear, y incremento de las sanciones. Entonces, lo que sí es muy probable es que la crisis del Mar Rojo, pues veamos por fin cómo se va amainando el temporal. Hay que tener en cuenta que en torno al 15% del tráfico mundial pasa por el Mar Rojo, y eso incluye gaseros, petroleros, portacontenedores, carga general. En cuanto a portacontenedores, es el 30% mundial. Ahora se está divirtiendo, está circunnavegando por el cabo de la buena esperanza. Y, por tanto, se alargan las navegaciones muchos días, hay un retraso en la cadena logística, un incremento de los precios, un impacto sobre la inflación en Europa, y, por tanto, eso nos afecta mucho. Con Trump, pues probablemente haya varias acciones desencadenantes de un escenario nuevo. Esto es una opinión un poco audaz, pero hemos dado un poco la base en que nos basamos para decir esto. Y, por tanto, también, pues con respecto a Latinoamérica, pues evidentemente Donald Trump tampoco se preocupó mucho, sino para aquellas historias de su política de inmigración, pero que finalmente con México tampoco tenía. O sea que no había una relación al final, no se destruyó la relación con México. Y con el near-shoring que se conoce, es decir, en traer las fuentes de los suministros cerca, pues al final va a llevar a Donald Trump a seguir considerando a México un proveedor de suministros si quiere que China deje, o el sureste asiático vaya perdiendo protagonismo en la provisión de suministros, en la provisión de la cadena logística. Y, por tanto, lo que sí está claro es que la penetración de China en Latinoamérica, que se llama penetración, pero que, bueno, pues ciertamente va ganando terreno. Ahora se va a inaugurar un superpuerto en Perú, en Chiang Kai, del cual, pues según las noticias que tenemos, el 40% es de Costco, ¿no? Y, de hecho, va a venir el presidente de China a la inauguración. El problema de China en Latinoamérica es que nuestras repúblicas hermanas, ¿no?, pues siempre deben de tener en cuenta huir de la diplomacia de la deuda, la diplomacia de la deuda, que es como se conoce a contraer obligaciones con respecto a China que al final supongan, en cierto modo, una pérdida de soberanía. Pero, creo yo, por lo que se observa, por los observables, la posición de los estados hispanoamericanos, de los estados latinoamericanos, aunque pueda haber algunas diferencias en algunos, pues se está pareciendo cada vez más a lo que se está dando, a lo que se está empezando a llamar una no alineación activa. Es decir, recordámoslo en movimiento no alineados, que estaba intermedio entre los bloques, pero, en este caso, activa. Quiere decir, y es una posición muy inteligente, que hay que aplaudir, desde mi punto de vista, modestamente, pues porque Hispanoamérica, que debería de ser un actor mundial, al final puede convertirse en un actor importante a través de la no alineación activa. Es decir, haciendo acuerdos con cualquiera de las potencias sin establecer, pues quizá una jerarquía, pero yendo a puntos temáticos, áreas temáticas comunes con China, con Rusia, por un lado, según algunas áreas correspondientes, y otras áreas temáticas con Estados Unidos. Esa podría ser una buena salida para Latinoamérica, Hispanoamérica, y yo creo que eso es lo que estamos empezando a ver. Siempre huyendo de la diplomacia de la deuda. Que en Perú ha tenido el superpuesto de Chancay, que está próximo a inaugurarse, y que va a sofrir un impacto muy importante en el tráfico marítimo de contenedores en la región, no solamente por la parte del Pacífico, ahí está previsto la autovía interoceánica, desde Santos, en Brasil, que está en el Atlántico, a Chancay, que está en Perú. Entonces, va a Chancay, a la parte esta de Chancay, Iquique, a la costa del Pacífico. Y, por tanto, eso va a integrar la región y, pues, de paso, deben de ver los beneficios de tener acuerdos con todo el mundo buscando áreas temáticas comunes. que es un poquito la interdependencia compleja como la conocemos. Es como un marco de referencia teórico en las relaciones internacionales. Una de las... Mira, me surgen algunas dudas, por empezar, por el final, esta infraestructura que comentas, desde Brasil hasta la costa del Pacífico o en Perú, y este tipo de integración, ¿crees que trasciende el clima de polarización política o tampoco, más bien antipolítica, porque realmente no se hace, pero esto queda fuera de nuestro análisis internacional, ¿crees que trascienden este tipo de acuerdos, o este germen de países no alineados, de no alineación activa, trasciende la polarización o la bandera ideológica? Concretamente, este corredor interoceánico, mi opinión es que sí. Evidentemente, las relaciones en los países hispanoamericanos están muy incondicionadas por temas ideológicos. Y eso es así. Y además, se ven focos que son muy importantes para la seguridad de algunos países, como por ejemplo, el hecho, lo que sucede en Colombia con el aumento del cultivo de coca en Nariño y en esas zonas que son limítrofes con Ecuador. Por tanto, si ahí no hay una acción por parte del presidente Petro que se ha relajado bastante, pues eso influye directamente en Ecuador. Y además, influye con muertos, inseguridad, corrupción. O sea, influye mucho. No es que, bueno, es que tiene un ligero impacto en la delincuencia urbana. No, no, no. Influye, pues, porque tienes los cárteles de México, el Nuevo Jalisco, tienes los albaneses y tienes, al final, una infiltración en las estructuras del Estado que es prácticamente total. y donde ves a la fiscal general del Estado, pues, rodeada con varios círculos de seguridad porque se dedica a detener jueces y a detener generales que están totalmente infiltrados, en estructuras infiltradas. Es decir, y eso pasa ahora con Surinam, pasa con Brasil, Santos, pasa... Y eso tiene una base ideológica porque la política en Colombia cambió cuando Petro pues ganó la selección. No obstante, hay algunos aspectos como el canal interoceánico que yo creo que eso va a salir adelante. Evidentemente, es una obra faraónica, si me permites, ¿no? Y que se va a ver por segmentos, por partes, ¿no? Pero ya hay varias partes ya cometidas y, por tanto, va a haber una integración. Gobierne quien gobierne en Brasil, gobierne quien gobierne pues en Chile o en Perú. Y además, pues el tema de Bolivia también es importante, ¿no? Porque evidentemente se trata de Bolivia después de la pérdida de la Guerra del Pacífico, después de la pérdida de su salida al mar, algo que nunca nunca ha asumido. Pues ahora, pues ahí Perú pues intenta embarcar un poco a Bolivia en este proyecto, lo cual es una decisión muy inteligente, ¿no? y que también puede contribuir a la integración regional. Ahí ¿dónde está? Ahí está China, por supuesto, pero siempre evitando la diplomacia de la deuda. O sea, generar deudas que generen dependencia. Hay que ir a la interdependencia compleja. O sea, que es decir, ver áreas temáticas comunes, intereses comunes, que puedes tener otros intereses comunes. Esa es, yo creo, lo que estamos viendo en Latinoamérica con algunas excepciones, ¿no? Bueno, pues las relaciones entre México y Ecuador falta tiempo para que se normalicen, ¿no? De momento, pues todo parece indicar que falta tiempo para que se normalice, ¿no? Cuba sigue siendo, pues, sigue siendo un, hay un verso un poco suelto y también Venezuela, pero, bueno, yo confío en que el tema económico al final favorezca la integración regional. Y, continuando hacia atrás, este movimiento de no alineación activa que permite las relaciones multilaterales, ¿tiene la Unión Europea algún peso dentro de las posibles negociaciones teniendo como tiene la Unión Europea a España cuyo cuya cultura pues es la cultura de toda la América de habla hispana? ¿Qué peso tiene la Unión Europea? ¿Se plantea este movimiento de no alineados algún tipo porque no sé si lo has obviado o es que directamente ni se lo plantean? En sus cabezas están Estados Unidos, China y Rusia y la Unión Europea solamente como destino turístico o... Bueno, es muy interesante la pregunta, ¿no? Pero nos vamos... Primero hay que ver un poco la Unión Europea cómo funciona en su acción exterior, ¿vale? O sea que busca los intereses de los estados miembros. O sea, hay pocos intereses que sean comunes realmente y hay ejemplos claros. O sea, ¿por qué? Y luego, ¿qué papel desempeña España? Bueno, no hay nada más que ver que tenemos un Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Unión Europea y en Francia también y hay que ver qué casos le hace el Gobierno de España a las relaciones transatlánticas con Latinoamérica y cómo y qué caso le hacemos, ¿no? O qué tipo de subordinación tenemos, que es más bien subordinación con Bruselas. Es decir, había una cesión de soberanía clara. Eso lo vemos en muchas cuestiones, ¿no? O sea, ¿en los españoles qué papel deberíamos desempeñar aquí? Algunos tratamos de hacerlo a nivel personal, es decir, sin ningún tipo de forma desinteresada procuramos ser puentes a nuestro nivel, un nivel pequeño en temas concretos, ¿no? Pues puentes con la Fundación Valencia Port, fuente entre la Fundación Valencia Port y algunas organizaciones no gubernamentales de Ecuador, la Fundación, la Organización Internacional, la Red Internacional de Pbip México. Intentamos hacer algo modestamente a nuestro nivel, pero es que España como sujeto de derecho internacional, como Estado soberano teóricamente que somos, pues no hace nada. O sea, que es que no se ve exactamente. ¿Quién está trabajando, quién está dando la batalla en Latinoamérica? Pues principalmente depende de las áreas temáticas, pero principalmente en materia, generalmente, es Francia, ¿no? Francia está intentando establecer acuerdos bilaterales, no con la Unión Europea, sino bilaterales, con, que eso es un enfoque bastante francés, ese modelo, hacer acuerdos bilaterales con Estados de Latinoamérica. Por otra parte, también torpedió aquel acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea, pero eso ellos van por su cuenta. Entonces, la Unión Europea lo que hace es poner en marcha programas con unos proyectos con un periodo de tiempo determinado, una dotación presupuesta determinada y unos objetivos concretos determinados. Esa es la forma que tiene de trabajar. Entonces, pues ahí va cooperación internacional, seguridad, fomento de la democracia, agua y todo este tipo de cuestiones. Pero eso no determina un posicionamiento estratégico de la Unión Europea en América. Eso determina otro tipo de cuestiones. Luego, quiere decir que lo que es la Unión Europea tiene un papel bastante débil. En Hispanoamérica algunas autoridades dicen, bueno, si se quejan en la Unión Europea de que China, hacemos mucho con China y que hay que desalojarnos, pues ya van tardes. Bueno, creo que el enfoque eso es lo que se percibe en Latinoamérica. Es como se percibe que muchos españoles van allí con ánimo de vender fragatas. Decía nuestro antiguo amigo Franceschi, bueno, los españoles vienen aquí a ver si nos venden una fragata. No, no, hay que ir allí con otro ánimo. Entonces, la posición de la Unión Europea es muy débil. Es una posición de subordinación a Estados Unidos en muchos aspectos, como por ejemplo en el conflicto de Ucrania y España pues no está adoptando el papel que históricamente y culturalmente le corresponde, que es hacer de puente y facilitar las cuestiones. Y eso es un poco el análisis que yo creo que puede ser compartido por la inmensa mayoría de los que nos escuchan. Y es que, claro, la Unión Europea como entidad supranacional es que es poco atractiva a los ojos de estos países porque si efectivamente quien intenta tener más presencia en Francia y lo consigue España tiene una posición intrascendente pues entonces no puede ser otra cosa nada más que tengamos una cara fea, vamos, o sea, no tengamos un rostro bonito para que nos compren la colaboración. Es que yo creo que hay ahí no solamente mercado económico sino hay algo mucho más fuerte que es los lazos culturales. Es una multiplicidad de canales. Si nos vamos a las escuelas de relaciones internacionales tenemos que irnos a la multiplicidad de canales, a la interdependencia compleja. Nosotros tenemos que tener una interdependencia con Hispanoamérica muy potente y a nivel político tiene que estar exenta de ideologías por supuesto, es decir, el presidente de Argentina es el presidente de Argentina, te puede gustar más o menos pero es el presidente de Argentina y lo han elegido los argentinos a propósito y si ha ganado Morena la presidencia de México pues ha ganado Morena la presidencia de México. Entonces, no es esa la cuestión y en algunos aspectos debe de ser algo desinteresado pero manifiestamente desinteresado. Eso es yo creo una política exterior que va a haber negocio que va a haber áreas de inversión de empresas españolas y americanas en España. Vámonos al barrio de Salamanca a ver cuántos mexicanos viven ahí. Entonces, esto pues claro que lo va a haber claro que lo va a haber pero debe de ser a nivel político a nivel de acción exterior del Estado a nivel de relación entre esa comunidad que somos y que tenemos que reconocer como comunidad pues debe de tener tintes desinteresados y también tenemos que facilitar los puentes con la Unión Europea. ¿Qué pasa? Pues que la Unión Europea en materia de acción exterior su existencia es muy frágil entonces le interesa a los franceses de la acción exterior del Estado francés que haya españoles que estemos españoles en puestos clave en proyectos de la Unión Europea gestionados por Expertise France a propósito ¿no? En Hispanoamérica no, no le interesa. Le interesa tener gente que hable español y que sean franceses. ¿Por qué? Pues porque esos proyectos al final suponen todos un frente de apoyo a la acción exterior francesa y son proyectos de la Unión Europea. Esa es la realidad. Entonces, aquí lo que acaba de preguntarse es si la partidocracia por fin llega a la conclusión de que si España tiene intereses o no tiene intereses o los intereses de España son los bruselenses que a su vez son los intereses de los chicos fuertes de la Unión Europea. O sea, Francia y Alemania principalmente porque Italia pues ya se ha bajado un poco de la categoría. Hombre, yo creo que en la partidocracia los intereses en nuestro caso españoles o de los españoles pero en las partidocracias en general lo que priman no son los intereses de los ciudadanos sino los intereses de los partidos o de los gobiernos que van justo a hacerse la foto con el gobierno de turno si es que es de su cuerda o aparentemente de su cuerda porque aquí y esto es un tema que hablamos hace unos días por teléfono aquí pones la tele la radio lees en los periódicos ha ganado la derecha ha ganado la izquierda en países tan diferentes como los Estados Unidos Francia el Reino Unido y quieren hacernos ver que esto es homologable a lo que ocurre en España y no es así cuando se dice que corrígeme si me equivoco cuando se dice que los laboristas han ganado en el Reino Unido no es que haya unas listas de partido como aquí donde han ganado el partido y las masas corren como locas a integrarse en el Estado que esto nos recuerda a regímenes perversos sino que allí la mayor parte de los electores que eligen a su representante de distrito que es lo que venimos defendiendo en el MCRC de toda la vida simplemente bueno pues hay más elegidos del partido laborista pero no nos podemos engañar el representante de distrito el parlamentario inglés se debe a su distrito allí los partidos son civiles no están pagados por el Estado bueno no sé si has visto alguna vez yo estuve viviendo tres años en el Gran Londres no sé si has visto alguna vez una sesión del Parlamento británico bueno pues cada vez que toma la palabra dice nombre de mi circunscripción claro on behalf of my constituency es lo que dice un parlamentario inglés entonces bueno eso gusta mucho a mí me gusta mucho escucharlo porque independientemente de cuestiones ideológicas que a estas alturas del siglo XXI pues son importantes pero las la identificación con líneas ideológicas que es lo que ocurre por ejemplo en España es muy diferente a lo que ocurre en el Reino Unido que como bien dices representa a su circunscripción que es a quien se debe luego otro tipo de consideraciones políticas menos apegadas al terreno del distrito pues eso ya es otra cosa por ahí salen los laboristas si los conservadores tuvieran quizás hubieran tenido otro tipo de política pues hubieran y luego también por cansancio eran muchos años del gobierno de los Tories y hay que darse una vuelta pero esto aquí te lo venden como si fuera lo mismo igual que te venden Francia como si fuera lo mismo allí hay diputados de distrito que luego pues tampoco es que representen al distrito simplemente lo eligen para que represente al partido pero bueno entonces yo creo yo creo que yo creo que la partidocracia en España ha llegado a un nivel de degeneración sí, sí total que asusta ¿no? porque es que es que asusta ¿no? porque tenemos ejemplos muy cercanos como el de Antonio Costa que dimite por una acusación que al final resultó ser falsa entonces vemos ahora cuestiones que están sucediendo en España y que al margen de que sean estrictamente hablando ilegales o no o sean delitos o no lo cierto es que bueno nos llama mucho la atención pero entonces nos dedicamos a a tirar balones fuera se congeló y a defender y para ello pues tenemos que la corrupción ha calado hondo no solamente en las estructuras de poder no, no la corrupción resulta como el narcotráfico ¿no? en los países que se ven atacados por él ¿no? que es que se infiltra en todas las estructuras a todos los niveles desde el sujeto normal que pues que tiene un sueldo de un sindicato cuando deberían de vivir de las cuotas de los militantes y también esos esa legión de asistentes pagados por el Estado ¿no? de los de los diputados con esas subvenciones a los partidos pues eso nos dice que es que esto está está podrido hasta la médula y por tanto no se puede comparar por supuesto con otros con otros países aunque no tengan una democracia formal tal y como la entendemos ¿no? pero no se puede comparar es que aquí efectivamente la corrupción es sistémica ¿no? es una corrupción que ha ha inundado todos los rincones ¿no? lo poco que funciona España funciona porque hay corrupción si se eliminase de golpe la corrupción yo creo que el país colapsaría si la la corrupción en vez de superarla esto sería imposible pero imagínate que ya mañana por la mañana no hay corrupción el país colapsa o sea hasta tal punto está está la hay una una metástasis de corrupción como bien dices en todos los tejidos ¿no? y sí aparte hombre preocupante nosotros no nos dejamos llevar por el desánimo en el MCRC por supuesto porque de hecho seguimos trabajando y seguimos haciendo cosas ¿no? y lo haremos siempre ¿no? pero pero sí preocupa no ya de ver ese poder omnímodo que tiene el jefecillo del partido no, no, no es que preocupa un poco de ver compatriotas pues que están al mismo nivel nuestro que es el nivel de la de la persona de la calle ¿no? y que defienden de forma ciega con el simple recurso del bocadillo y el autobús ¿no? o sea es eso o hacer uso de cuestiones como la selección española el fútbol y como a una persona que se dice de izquierdas no se le abren los dedos de los pies si me permites la expresión cuando escucha a este Rufián decir que la selección es catalanes y vascos y los españoles nos aprovechamos como en todas las cosas o sea es que es decir ¿cómo es posible que alguien se pueda llamar? ¿cómo es posible que haya gente que apoye una partidocracia que lo que hace es fomentar esas cosas pero es que claro la partidocracia es tan perversa que hace que Rufián pueda decir eso pero tampoco pueda vivir de otra cosa porque toda esta gente debe tener un currículum vacío o sea ¿qué hay en el currículum de Rufián? te pongo Rufián pues yo yo que sé te podría decir Cuca Gamarra que era deportista o sea ¿qué currículum tiene el ministro de Cultura? ¿qué currículum? ¿de dónde ha salido toda esta gente? la partidocracia lo que genera son siervos del poder ¿de dónde ha salido Pachi López? ¿de dónde ha salido Pachi López? bueno Pachi López ha salido del partido ha trabajado en su vida como Pedro Sánchez o como Feijó no se les conoce o como Abascal sí entonces hace años algunos trabajaban Anguita si trabajó como profesor y volvió Gerardo Iglesias volvió a la mina ¿sabes? hay gente hay gente que no se da cuenta lamentablemente ¿no? Rubiales alguien pues los que tenemos cierto nombre nos acordamos de él ¿no? de su pantalón de pana y la represión que sufrió era sindicalista luego terminó siendo presidente del PSOE y este señor se murió pues con su chaqueta de pana y se murió pero él nunca pensó que iba a generar una dinastía monárquica es decir claro pero es que al final él mismo generó una dinastía monárquica porque ha tenido ha dado como fruto pues una parlamentaria europea durante muchos años que no ha trabajado nunca y que empezó en la juventud de socialista en el país vasco y que pasó con la universidad pero luego pues fue concejala luego fue tal y terminó en Bruselas y ahí está ¿no? entonces como una aristocracia ¿verdad? claro esto es lo que genera pero lo que sorprende es que haya afiliados militantes de pro ¿no? de algunos partidos que se dediquen a cargar las tintas contra un jugador de fútbol nada más que porque no le gusta que al jugador de fútbol no le guste el presidente del gobierno realmente a mí tampoco me gusta ¿no? pero no quiere decir que sea facha ¿no? pero o que critique a un vicepresidente del gobierno regional de Castilla y León porque va a ganar más dinero ahora de portavoz parlamentario que antes de presidente entonces dice que es que él ha ido a ganar dinero a la política pero mire usted es que es que todos los políticos incluidos el jefecillo de su propio partido querido compatriota hacen lo mismo o sea que es que no ven que es todo igual entonces es una cuestión y eso implica una participación no consciente pues que que lleva al estado de confusión permanente ¿no? decía Antonio García Trevijano que del error se sale que de la confusión es más difícil pues eso es eso es un poco lo que vemos como un templo bueno pues vamos si te parece que nos hemos desviado un poco del tema aunque de manera muy interesante y también interesada y casi por ir terminando había una cosa que comentaste al principio y que me llamó la atención y era que comentabas que había vuelto la piratería al cuerno al cuerno de África se desmontó la operación Atalanta se ha dejado de de financiar o que que ha ocurrido con esto porque yo no la bueno es una pregunta interesante que cae de lleno en una de las áreas mías evidentemente la operación Atalanta contra la piratería continúa pero siempre hay un algo un lado hipócrita de los estados primero los piratas viven en tierra esto puede parecer una estupidez pero hay gente que no lo tiene en cuenta porque el delito de piratería está definido en la convención internacional de derecho marítimo que se llama la combe mar en artículo 101 como que sucede en la alta mar es decir crucede en los espacios en los que no hay jurisdicción de ningún estado entonces todo el mundo se enfoca ahí pero claro los piratas no viven en la mar los piratas viven en tierra el primer punto fundamental es que hay unos factores causales en tierra es decir en Somalia que son pues la gobernanza que son no me gusta decir la palabra no me gusta llamar el estado fallido porque conozco muchos somalíes que tienen una dignidad muy alta y trabajan mucho y en condiciones muy difíciles pero tienen al shabat tienen un conflicto armado permanente el estado es una república federal pero está totalmente desestructurado Somalilandia declaró su independencia al mismo tiempo que la propia Somalia y el gobierno federal bien entonces hay unos factores causales de tierra pero luego están los clanes están las bandas criminales que no han dejado han dejado de existir y luego está que están en una zona geográfica donde ya hemos dicho antes si contamos todo el tráfico en el océano índico occidental hablamos de casi el 40% del tráfico mundial marítimo hemos dicho antes el 15% por el mar rojo el 30% de contenedores pero es una zona donde hay mucho tráfico luego eso supone una oportunidad para los piratas la situación económica la pobreza es el 69% de los somalíes están por debajo del umbral de pobreza viven con un dólar y 90 centavos al día esto es entonces los desplazados internos las mujeres y los niños son realmente son los grupos más desfavorecidos y la estructura de clanes el 60% del PIB de Somalia viene de la diáspora somalí es decir de los dos millones de somalíes que viven fuera y que mandan la remesa esto esto dibuja un panorama dantesco pero si a esto pues entonces le añadimos el hecho de que se han relajado las medidas de seguridad de protección a bordo de los barcos mercantes aunque las aseguradoras siguen presionando mucho si tú no pones medidas la prima se te incrementa etcétera etcétera la cobertura varía etcétera pero como hablabas de Atalanta ¿qué pasa con las fuerzas navales internacionales? Atalanta o la fuerza marítima combinada que está liderada por Estados Unidos entonces Atalanta que la manda España a nivel estratégico militar resulta que los estados miembros de la Unión Europea porque ¿de dónde se nutren las fuerzas la operación Atalanta de los estados miembros? es decir se nutre de barcos de las marinas de los estados miembros entonces de momento pues claro está reducido a uno en determinadas épocas del año y a dos en otras épocas del año que es los monzones o intermonzones depende del ciclo monzónico entonces claro podemos hablar mucho ¿no? pero si no se le dan si no se le dotan de medios al comandante de la operación Atalanta pues el cumplimiento de su misión se dificulta mucho ¿y eso qué supone? pues eso supone que no puede tener cobertura geográfica las patrullas también hay una competencia ahora entre las diferentes fuerzas también hay un factor geopolítico cuando antes hablaban con los chinos con los rusos y había pues una digamos pseudo coordinación para ver dónde ponía cada uno las patrullas y se conseguía una mayor eficiencia en el uso de los medios pero ahora todo eso se está perdiendo surgen los UTIs y entonces ahora tenemos otra operación a Spides en el Marroco y el gobierno de España como es un gobierno de coalición pues Sumar dijo que no que ahí Atalanta no podía participar con lo cual perdimos mucho peso perdimos la posibilidad de tener muchos más barcos el almirante español y esa es la situación ¿qué pasa? que en esa situación los piratas somalíes que nunca acabaron nunca se fueron a ningún sitio sino que estaban en otras historias estaban en el tráfico de armas tráfico de carbón el tráfico de drogas sobre todo la heroína anfetamina que viene de las costas de Pakistán Irán que viene del gobierno de los talibán pues esto al final al final ha resultado que los piratas pues ellos tienen la capacidad es importante ¿no? tienen el deseo ¿vale? y si surge la oportunidad que son los tres factores de los que se descompone la amenaza que es el deseo de hacerlo la capacidad de hacerlo y la oportunidad de hacerlo entonces la oportunidad es lo que nosotros podemos reducir circunnavegando los barcos poniendo más medios de protección en los barcos aumentando los barcos de guerra en las patrullas vale pero todo eso se ha venido abajo por tanto la amenaza se ha incrementado y entonces claro en cuanto consigues 5 millones de dólares de un rescate pues le das alas y así está ¿no? entonces ha habido un resurgimiento de la piratería en el cuero de África es evidente que lo hay y que los estados miembros de la Unión Europea pues realmente han dejado un poco bueno hace mucho tiempo que se relajaron ¿no? porque en tanto y cuanto no es los factores causales que residen en tierra no se resuelvan pues evidentemente no vamos a tener la libertad de navegación que es el principio fundamental del régimen de los océanos la libertad de navegación o libertad de comercio etcétera pero la libertad de navegación el poder navegar todo el mundo y eso es y eso es eso es eso es eso es lo que está pasando ahora Marce querido Marce en el cuero de África a esto hay que añadirle evidentemente los ataques de los UTIES sobre y que están relacionados con la situación en Gaza y que pues ayer uno de los tres barcos atacados resultó ser un barco con carga de aceite vegetal ruso con destino a China quiere decir aquí no se está librando ya ni los chinos ni los rusos que en un principio ¿por qué? pues porque la inteligencia que es la que permite establecer los blancos a los UTIES a veces falla ¿no? y entonces pues al final por supuesto los intereses que hay detrás de un barco son múltiples no se entienden fuera de este entorno la bandera es una el armador es otro el operador puede ser de otro país imaginémonos 24.000 contenedores la cantidad de propietarios de la carga que hay esto las aseguradoras pueden ser de otro país diferente es decir los intereses de un barco a la hora de establecer de establecer blancos para atacar intereses israelíes británicos o norteamericanos hay que hacer un estudio muy pormenorizado de cada barco la compañía la carga que lleva dónde va de dónde viene y esto esos son datos que a veces pues incluso a las células de inteligencia a las mejores en Irán pues hay muy buenas pues se les escapa quiere decir que no se libra nadie de la crisis del mar rojo y eso es eso es un poco lo que me preguntaba del surgimiento de la piratería y por supuesto las pues al mismo tiempo la coexistencia si no asociación ojo si no asociación con la crisis del mar rojo y los útis porque ahí nos olvidamos que Socotra es una isla de Yemen que está en manos del gobierno legítimamente o del gobierno reconocido internacionalmente que está en ADEM pero en teoría en Socotra pero se han informado de movimientos útis en Puglandia que está al lado de Socotra quiere decir que yo no descarto que haya una relación entre los útis la crisis del mar rojo el surgimiento de la piratería etcétera por lo menos el aumento de la oportunidad por lo menos el aumento de la oportunidad pues yo estamos ya un poquito apurados pero yo creo que bueno tenemos hay algo que es interesante Marce cambiando el rumbo totalmente que es bueno se está empezando a escuchar la posibilidad de que haya un plan de paz en Ucrania en noviembre ahí quería llegar o sea lo que nos falta el tema que nos faltaba esto es importante para ir un poquito rápido es evidente que lo hemos dicho muchas veces en lo que se conoce como la teoría de resolución pacífica de conflictos porque es una disciplina muy interesante y que animo a la gente a leer sobre ella Johan Galtung Universidad de Uppsala es muy interesante bueno pues lo que dice la teoría es que la negociación se abre un espacio de negociación lo hemos dicho muchas veces cuando las partes en conflicto o las partes enfrentadas no tiene por qué ser un conflicto armado pero en este caso sí lo es llegan a la conclusión de que no alcanzarán sus objetivos con los medios actuales y se llega a una situación de meseta que se conoce en español es stalemate en inglés bueno pues esta situación parece evidente que pues que en Ucrania ya se ha dibujado esa situación hace tiempo pero las partes en conflicto deben de tomar conciencia de ello si no nos sucede ¿qué va a pasar? pues probablemente habrá un plan de paz que será sobre unas negociaciones que serán durísimas porque el plan de paz al final será paz y pertenencia a a la OTAN de Ucrania parece que ya hay un cierto consenso en la OTAN para eso ya se ha tomado prácticamente la decisión a cambio de territorio evidentemente la posición fuerte es la de Rusia es la posición actual la posición del gobierno de Ucrania es una posición frágil con las medidas actuales no va a alcanzar sus objetivos los objetivos de Ucrania son que Rusia abandone todo el territorio que considera ucraniano incluido Crimea es decir son unos objetivos que de todo punto son inalcanzables por mucho que se le sigue inyectando armamento son inalcanzables porque al final es el ejército ucraniano el que está ahí y es una sangría de soldados una sangría económica infraestructuras entonces eso yo creo que si Zelensky no tiene claro que no alcanzará sus objetivos con los medios actuales pues es que alguien debería decirle y ese pues puede ser Trump alguien debería decirle tú no vas a alcanzar los objetivos puedes seguir avanzando la destrucción de tu país nosotros no somos prorrusos pero puedes seguir avanzando la destrucción de tu país todos los días Rusia prácticamente avanza un poco lo único que hacen son golpes de efecto de medios de comunicación los F-16 pero parece ser que se cifra en dos años el tiempo necesario para operar un F-16 certificado si no pues en Estados Unidos son especialistas en tal waiver que se llaman en inglés que son exención de responsabilidad tú que quieres que yo te certifique un piloto usted firme aquí yo le certifico usted 100 pilotos pero evidentemente los procedimientos y el training el periodo de formación de un piloto estadounidense para operar un F-16 es el que es entonces es un es un poquito pensar aquí en en un mundo totalmente de cuento ¿no? ¿qué va a pasar con Rusia? pues Rusia está evidentemente a Rusia le interesa que haya paz pero de nuevo los romanos nos dicen que donde el utis posidetis donde estoy me voy a quedar porque yo sí he alcanzado los objetivos que pretendía que eran anexionar a Rusia las áreas rusófonas y eso esos objetivos los ha alcanzado y por tanto ahora es mantener el objetivo con una inyección y con una masa de población detrás enorme con una capacidad de reclutamiento enorme y capacidad de provisión y de armamento enorme y por tanto vamos a ver una vamos a ver unas negociaciones con toda probabilidad si no las vemos en noviembre las veremos en algún momento porque esto no va a ser eterno en las que Rusia tendrá una posición muy fuerte y Ucrania tendrá una posición más débil y yo no sé si al principio dudo mucho de que bueno por supuesto la situación de partida la negociación de Putin es alto el fuego reconocimiento internacional de las zonas como rusas y de OTAN nada esa es la situación inicial porque yo he alcanzado mis objetivos y no tengo conciencia ninguna de que necesite negocio entonces esa va a ser un poco y el resultado pues el resultado va a ser suma cero es evidente el resultado no puede ser ganar a menos que uno le dé muchas vueltas al asunto y lo retuerza tanto para al final generar un discurso un poco flojo un poco frágil pero va a ser suma cero lo que gane uno lo pierde otro es algo distributivo que se llama negociación es decir si yo le doy una barra yo pierdo una barra eso es así y eso eso es eso es lo que lo que podemos anticipar modestamente desde nuestra perspectiva va a haber se empieza a escuchar va a ser en un principio pero sería muy simple paz por territorios pero la OTAN al mismo tiempo y las posiciones están tan enfrentadas que va a ser porque las sanciones realmente afectan a Rusia pues francamente no parece que le afecten demasiado más poco se cuestiona mucho el liderazgo de Putin han conseguido generar bloques donde antes no existían en fin con nuevas rutas incluso es 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 el mundo al que algunos nos han traído es el mundo al que algunos nos han traído y ya para la última pregunta para terminar Víctor Orban que ha hecho una gira primero con Zelensky luego Moscú luego Pekín la señora von der Leyen o von der Leyen lo han lo ha castigado la comisión europea lo ha castigado y no se va a celebrar en Hungría ningún ninguna de las reuniones del consejo o de la comisión o o lo que sea este este tinglado esto tiene algún efecto sirve de algo la presidencia de algún país de la Unión Europea o ahí quien manda no hombre yo me alegro mucho Marte otra cosa tenemos a la señora primer primer ministro de Estonia Kajia Kalas creo que se llama esta señora su familia bueno pues sufrió en Siberia etcétera cosa que no tuvo que ser muy agradable pero parece en su discurso como si se quisiera vengar de la Unión Soviética con Rusia es un poco el el la 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 no sé si la confusión o el miedo de la Merkel Putin es la Unión Soviética yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra pero Fulgencio te quedaste congelado y Polonia tenemos que tener en cuenta una cuestión que es que la inseguridad es una percepción es una percepción es decir yo puedo decir que yo no percibo el peligro ruso bueno ahora sí porque han puesto misiles en Libia entonces ahora ya digo bueno a ver me peligra Valencia o Sevilla pero pero en un principio la percepción de inseguridad de las repúblicas bálticas y Polonia es distinta eso es así incluso Rumanía es distinta y bueno hay que entenderlo hay que entenderlo y hay que entender que nuestra posición histórica o nuestra historia pues no nos ha puesto en esos procesos y por tanto ahora nos cuesta trabajo entenderlo cuál es nuestra y luego hay que ver en las repúblicas bálticas la bolsa de rusos rusófono se volvió a congelar está mal la conexión ya vaya vamos a ver si han estudiado en tal quizás son menos rusos pero siguen hablando rusos vale entonces es nada está mal la conexión lo digo por terminar para que nuestros seguidores puedan escuchar el comentario si a ver la inseguridad es una percepción o sea tú te sientes inseguro luego puedes hacer un análisis detallado de evaluación de riesgo y ver si realmente estás inseguro o no para ver cómo puedes reducir las vulnerabilidades que tú te encuentres pero en principio es una percepción yo entiendo perfectamente que la percepción de inseguridad de las repúblicas bálticas y de Polonia con respecto a Rusia pues debe de variar mucho con respecto a nosotros o sea nosotros pues realmente no hemos tenido esa historia ni hemos estado dentro de los procesos vale entonces pero claro si nosotros no 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 consideramos la percepción de inseguridad de los rusos pues entonces tenemos una tenemos un enfoque parcial y al al tener un enfoque parcial lo que hacemos es incrementar el conflicto o sea yo creo que con los rusos no hay que ser hay que tratar de entenderlos también es decir tenemos que llegar Rusia es prácticamente Europa o sea tenemos que llegar a un entendimiento con Rusia que se estaba llevando hasta el año 2014 o sea que no es no es algo que era imposible ¿no? ahora sale mucho si me permite el divisionario de la división azul pero Rusia empezamos a escuchar aquello de Rusia es culpable no, Rusia es culpable de lo que es pero necesitamos hablar con Rusia como también necesitamos hablar con el Reino Unido ¿no? porque porque bueno porque estamos dentro más o menos de la misma región a grandes razones por tanto yo no critico la percepción de inseguridad de las repúblicas bálticas de Polonia lo que critico es el despliegue de medios de defensa allí cuando el eje de amenaza para la integridad territorial y la independencia de España pues está no está no es aquel es el eje de amenaza es el sur y entonces no podemos desviar demasiados medios para ello y eso es importante ¿no? es importante que nuestros compatriotas tomen conciencia de eso aparte de los intereses económicos aparte de las sanciones como le afectan a los agricultores de Murcia que le afectan mucho que se ven abocados a vivir de los subsidios de Bruselas ¿por qué un productor de limones tiene que vivir de los subsidios de Bruselas? ¿por qué? pero si antes tenía el mercado ruso con exportaciones masivas bueno es decir no este tipo de cuestiones se tiene que enfocar de otra manera y tenemos que estar con los de las repúblicas bálticas claro pero también tenemos que considerar e ir a mesas donde se consideren todas las percepciones de inseguridad porque si no la posición española es débil pues vas a afectar lo que te den ¿no? la posición española es de seguidismo o sea yo recuerdo que el presidente del gobierno decía tenemos que estar en el lado correcto de la historia no perdón usted quiere estar en el lado que dice usted de la historia pero es que a usted le interesa estar ahí porque hace un seguidismo pleno con el resto de la Unión Europea e incluso llevamos conflictos que son netamente nacionales para someternos al arbitrio de sujetos es increíble vamos entonces no esa es la cuestión la cuestión es primero los intereses nuestros que también el cumplimiento del derecho internacional o lo que se conoce como derecho internacional es un interés ¿no? es un interés tenemos que tener interés pues en el ser humano ¿no? en el mundo pero hombre no se puede hacer un seguidismo tenemos que tener cierta jerarquía ¿no? los intereses entonces bueno yo entiendo ¿no? he trabajado con polacos y con compañeros de las repúblicas bálticas pues hay unas bolsas de rusófonos muy importantes en las repúblicas bálticas muy importantes la gente de nuestra edad que eran rusos pues siguen siendo rusos prácticamente sus hijos pues ya han ido a la universidad pero siguen hablando ruso eso eso hay que hay que resolverlo mediante la asimilación la asimilación amable ¿vale? la asimilación amable y si no pues nos lleva nos lleva al enfrentamiento o sea nos lleva pues a a los conceptos elementales ¿no? al final dos dos actores enfrentados con el mismo objetivo ¿no? y entonces eso eso es eso es elemental eso es y eso es difícil de manejar y es lo que estamos viendo ahora ¿no? es lo que se ve sin parar ¿cómo es posible que la OTAN en vez de ser una organización internacional de paz no adopte este tipo de enfoques? es lo que yo me pregunto ¿no? porque la OTAN es mucho más que seguridad colectiva ¿no? es más que el artículo quinto del tratado de Washington ¿no? que habría que ver cómo se activa en el caso de España de Melilla concretamente estamos fuera del artículo quinto de resistencia mutua pero creo que hay un problema ahí con Trump a lo mejor se resuelve el problema también porque Trump no lo veo yo sorprendentemente porque la OTAN realmente siempre ha trabajado para Estados Unidos pero Donald Trump no parece tampoco muy amigo de mantener una presencia fuerte de Estados Unidos en la OTAN ¿no? sí es una postura pues un poco nacionalista ¿no? es conocida sí bueno Fulgencio pues llevamos ya algo más de una hora has tocado un montón de temas interesantísimos yo espero que a nuestros seguidores les haya encantado que es lo que me ha pasado a mí que se me pasa rápido el tiempo y bueno pues realmente en nuestro canal pues se comentan las cosas evidentemente de otro modo con con criterio ideológico y desde un punto de vista como bien decías de análisis sin tomar partido así que Fulgencio muchísimas gracias por tu tiempo por tu ciencia y muchísimas gracias también a nuestros seguidores y les animo a que compartan este programa si les ha parecido que como siempre le den al imprescindible like esto ¿no? y que nos vemos en la en la siguiente edición de escenario internacional Fulgencio si muchas gracias si me permites sin que quiera decir nada que el MCRC no está alineado por supuesto con ninguna confesión ni con nada ningún partido un recuerdo especial a los a los marineros a los marinos pescadores y marinos mercantes que están navegando y faenando en condiciones muy peligrosas para proporcionar bienestar a la nación española sin duda y a las naciones del mundo sobre todo porque ayer fue ayer 16 de julio o sea que como hoy hacemos esto un día después pues no yo con tu permiso me gustaría mandar un abrazo especial ¿no? a los a los marinos y marineros pescadores y marinos mercantes españoles y todos los que se juegan la vida en la mar que es para nuestro bienestar pues yo me uno a ese saludo a ese abrazo bueno pues hasta hasta aquí muchísimas gracias Fulgencio muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias a todos vamos a ver vamos a ver Gracias.